Cosas que odio que haga mi tilina Número uno Que no responda mis mensajes Tilina Hola estoy aquí Te mando el planeta a tierra Ya respóndeme Número dos Que no me lea la melpes Si tengo la cara así Es por ti Si era un besito Si tengo la cara así Es porque tengo hambre Dame, ponme tilina Cosas que odio De que mi tilina tenga cólicos Número uno Le duele su barriguita Yo no quiero que le duele su barriguita Número dos Que alguien más tenga su atención Porque a tener cólicos Su atención la tiene sus cólicos Y no yo Número tres Sergía encarteta Yo no quiero que mi tilina Se sienta triste Y enojo ahora Siempre quiero que esté feliz Y enamorada de mi